Dios le bendiga, le habla la pastora de Olvo de la Iglesia Evangélica Española del Brón. Hoy estamos de gran bendición con el viernes pasado y el antipasado. Teníamos que hacer de máscara y nuestro concejal y mi pastor Rubén Díez está aquí, nos trajo máscara nuevamente, gracias pastor por estar aquí. No solo eso, sino que trajo ministros para ayudarnos a la distribución, ya que la escasez de voluntarios es real. Sigamos unidos, sigamos unidos y Dios esté mixto. Como usted ha dicho, esto es una distribución de alimentos de toda la comunidad. Ahí estamos cogiendo toda la comunidad. Un evento que estamos dando sin signos. Mi compañero de papeleta y líder comunal también, George Álvarez. Muchas gracias, reverendo. Yo, quítate la máscara para que te vean la televisión que tú eres. Es de yo ya, ¿verdad? Gracias, señor. Ha sido un placer inmenso seguir viniendo aquí todos los viernes, el reverendo Rubén Díez y la pastora haciendo esto posible para nuestra comunidad que tanto lo necesita. Así que seguimos trabajando. Gracias. Vamos por ahí, Carlos. Estamos aquí con una vista parcial de los alimentos que se le están dando a las personas, se le están dando a las mascarillas, se le están dando a los productos enlatados. Con el secretario, un gran equipo de trabajadores parlamentarios que todos los viernes se dedican justamente con el consejero Rubén Díaz, con gustos enlatados, conjuntamente con la organización de ministros hispanos de Nueva York. Este es un poquito bueno, mira, este es un poquito bueno. Así que vamos a encontrar, haciendo una prueba, para que ustedes vean que es algo saludable. El consejero Rubén Díaz, presidente de la organización de ministros hispanos de Nueva York, juntamente aquí un grupo extenso de voluntarios, de personas, aún de la oficina del consejero, de la oficina del consejero. ¿Soy, son? ¿Dónde está la oficina del consejero? Para que ustedes tengan una idea de los servicios que estamos dando en medio de la pandemia, y estamos haciendo la labor, porque tuve hambre y me diste de comer. El mensaje bíblico, la fe tiene que ser encarnada. Tenemos fe, pero también tenemos que ayudar a nuestro pueblo. Un alimento, un alimento, dando, no solamente alimento, una mascarilla que se le está entregando, cortesía del consejero, reverendo Rubén Díaz. Así que estamos teniendo una vista parcial, más o menos. La fila es inmensa. Estamos guardando distancia social, distancia social. Y las personas, la fila tiene cientos y cientos de personas en la parte de afuera, manteniendo distancia social. Toda persona que entra tiene que estar con mascarillas, con mascarillas y también con guantes. Y mantener distancia social establecida por el estado de seis pies de distancia. Aquí tenemos el trabajo, la obra dinámica de este gran hombre, líder, electo de aquí, de la ciudad, un oficial electo, el consejero reverendo Rubén Díaz. Porque sabemos que en medio de esta pandemia no podemos quedarnos en las cuatro paredes, sino que tenemos que salir a la calle y hacer la labor que Cristo nos llamó para que realizáramos. Este es tu hermano y amigo, Roberto Carlos Luis Osorio, secretario ejecutivo de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York. Un saludo a toda esa amable gentileza y esa audiencia del programa que es muy televisado, muy conocido. Un programa que da siempre noticias del medio ambiente a la diáspora dominicana. Así que estamos aquí en vivo en esta transmisión. La acción, el trabajo, la dedicación que caracteriza a este hombre de Dios. No solamente nos ha dado concesión electa en el gobierno, sino que es un ministro llevador de la palabra, haciendo siempre la misión que Dios encomendó en sus manos. Seguimos aquí informando. Vamos a la parte de afuera ahora para tener una vista parcial de esta gran labor que se está realizando en estos momentos. Bendecimos. La labor que se está realizando es importante. Seguimos aquí. Seguimos aquí informando. Aquí está la fila. Ahora tengo una vista parcial de esta gran fila de personas que se extiende por varias cuadras. Literalmente se extiende a varias cuadras. Es inmensa la fila. Las personas, como usted puede notar, vienen con sus carritos de compra, vienen preparados para llevarse su compra. Y aquí está el concejal Díaz dándole mascarillas y ganando que la persona mantenga distancia social. Transmitiendo, amigo, para las naciones con el reverendo Rubén Díaz, su amigo Carlos Luis Isorio, secretario ejecutivo de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York. Juntamente con este grupo de ministros, líderes, como la licenciada Silvia Sobreano, director de Relaciones Públicas, el pastor Gilón, líder aquí de la comunidad, un pastor carismático, dedicado a la obra del señor. Para que ustedes pongan una idea, la fila es inmensa. Esta fila se extiende por varias cuadras. Con un saludo y un abrazo para las multitudes. Bendiciones, cambio y fuera.